Para María Victoria Giraldo, el mejor regalo de Navidad siempre será el mismo, una brúgula y unos cuantos mapas para atravesar el desierto del Sahara en el Rally de las Gacelas. Es muy diferente cuando uno es novato, cuando ha ido solo dos veces, pero de verdad que ya la cuarta vez uno ha recogido un montón de información y de experiencia que le sirve mucho para afrontar el reto de una forma diferente. La única competencia de este tipo para mujeres en el mundo, que no tiene ayudas electrónicas, llegará en la edición de 2017 con su ecoequipera de siempre, la francesa Caterine Caramidas. Ella fue quien nos enseñó cómo manejar los mapas, cómo poner los puntos en los mapas. Todo el curso de navegación que hicimos, ella era nuestra profesora. Hicimos muy buena empatía, entonces yo después fui con ella y es una gran compañera. Su complemento europeo es ideal, al punto que en 2016 llegaron al podio. Yo soy quien manejo los mapas, quien pongo los puntos en el mapa, quien hago muchas cosas, pero ella todo el tiempo va enseñándome los trucos y las cosas que ha aprendido en sus 12 años de experiencia. En lo que sí requiere más maniobras es cuando se aleja de sus hijos a la hora de competir. Ellos deben creer que todas las mamás corren rallies, pues para ellos debe ser normal. Y yo siempre les digo, los preparo antes de irme, les digo que estoy buscando un sueño, que me estoy preparando, que quiero ganarme una medalla, un trofeo. Para ellos una medalla y un trofeo tiene mucho significado. La aventura de la Tata iniciará en marzo de 2017, en donde espera mejorar el tercer lugar obtenido en este año.